¿Por tiempo o por ganar? ¡Ale, Alejandro! ¡Ale! ¡De Venezuela, dijimos! ¡No importa cómo se gana! ¡Ojo, los de Venezuela son arrichos, eh! ¡Saludos, Ale! ¡Vamos, Terror! Le mandamos saludos a toda la barra de Guantánamo para resumir. Ya saben quiénes son. ¡Junior Lativa! ¡Coco el Pescador! ¡Nevay de Radiodeporte! ¡Va a estar charla! ¡Es un locutor, eh! ¡El tipo es un morto! ¡Van para dar saludos a la gente de Venezuela! ¡A la madre, al padre! ¡A Maduro! ¡A quien fuera! ¡Saludos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ojo con el terror! ¡Yo lo sabía! ¡Ojo con el terror, eh! ¡Usted! ¡Yo dejo abierto! ¡Sos inteligente! ¡Vos no dejés abierto! ¡Vos no dejés abierto! ¡Vos no dejés abierto nada! ¡No tiene el aire! ¡Ojo acá, eh! ¿No comiste el cabello? ¡No, no come! ¡No come! ¡No come! ¡Ya sin mandar saludos a otra! ¡No ve nada! ¡Rápido y sin mirar! ¡Rápido y sin ver, eh! ¡Cosas que pasan! ¡Rápido y furioso! ¡Bueno! ¡Ya sabemos que el terror! ¡Qué despacito jugó eso! ¡Parece estar bien! ¡Parecería! ¡Oh, wow! ¡Muy alegre! ¡Táctica! ¡Muy alegre! ¡Muy alegre! ¡Muy bien, eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cierra el pasajerano! ¡No! ¡Está bien! ¡Si come el otro le queda el pincho en el aire! ¡Porque eso tiene su cosa, hermano! ¡Deja al Yoshi que sabe! ¿Quién es el que sabe más de esto, Yoshi? ¡El que sabe aquí de todo esto! ¡Está aquí callado! ¡Está aquí callado! ¿Quién será el que está aquí callado? ¡No cambies nada! ¡Pero si yo no quiero cambiar! ¿Quién le dijo a usted que no quiero cambiar? ¿Quién le dijo a usted que yo quiero cambiar? ¡Eso está perfecto! ¡No, no, no! ¡Eso está genial! ¡Es un combinador! ¡No te digo, Yoshi! ¡Pero si eso! ¡Eso está planificado por Yoyito! ¡El que más conoce de este deporte! ¡El que más conoce de este deporte! ¡Tiene esto planificado, hermano! ¡El terror de Guantánamo! ¡Solo te voy a decir! ¡No vayas! ¡Yo quiero que él coma así! ¡Todo eso yo lo quiero que él coma! ¡No vayas a perder esto! ¡Todo eso está planificado! ¡Todo eso está planificado! ¡Volverlo! ¡No, yo no pierdo esto! ¡Porque yo soy el que más conoce de este deporte! ¡Auch! ¡Y esa la vio! ¡Pero que ahí no hay nada, loco! ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Problema lo que tiene este señor arriba? Este señor? ¡El señor está en el cielo! ¡Y esa la vio! ¡No, eso no! ¡Ese caballo! ¡Pero y ese caballo! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Caballo cubano! ¡Caballo cubano! ¡Los caballos cubanos! ¡El tipo del gomo el que hace mal! ¡Los caballos cubanos cubanos, cubanos gomos! ¡Caballo se mueve! ¡Los caballo se mueve donde se quiere! ¡Donde se le conviene! Un monstruo ¡Hay corto, largo! ¡Hay corto, largo! ¡Tipo peón! caballo caribeño caballo caribeño es porque tiene calor y salta como quiere Venezuela y Cuba no bueno ya se si pero tiene calor y salta como quiere jamás por eso estamos muy cerca de que se produzca el gran evento acá en cualquier momento se viene abajo todo en cualquier momento en cualquier momento acá hay novedades esa cara es al fin y ya está en cualquier momento hay novedades esa cara es al fin y esa producida hay muchos lanzes en la vuelta si lo tengo yo todo o entrar un peón y ver problema palome de Venezuela si comiese peón sin importarle un carajo sin importarle sin importarle nada hay que hacer y el lomito? el loma? se fue a hacer no se que se fue a entregar unas cremas a un a un novio que tiene si dijo que volvía otro ya que mas un paso mas que vas a entregar? la lucería no ves terror eh ahora puedo pensar porque a él le quedan 11 segundos lo saben? que silencio se nos quedo hoy duramente tengo tiempo de sobra ese es el problema que tengo mucho tiempo viste que cuando la gente tiene tiempo es cuando se hace cuando se produce las peores cosas no estoy apurado claro no no apuro no tenes pero si tengo tiempo de sobra hermano tengo tiempo de sobra pero no sabe lo que hacer la verdad que no no sabe lo que hacer tiene una que no es la vez esa es buena esa es buena vamos a hacer la que hay que hacer esa es buena esa es buena me parecería buena me gusta mas comerme un pedo por lo menos lo hago perder tiempo que ya le quedan 4 segundos parecería buena a ver no me di cuenta pero ya se acabo el tiempo mirá lo piratearon al hombre de Venezuela se lo fue pirateado ganó el terror nuevamente eh